Amigos de Punto de Vista, muy buenas noches, qué gusto saludarlos este miércoles. Empecemos con la información, el termómetro al momento nos está indicando una temperatura de 29 grados centígrados, sensación térmica de 32 grados centígrados, humedad relativa del 66%, punto de rocío 22 grados, el oleaje registrado por Capitanía de Puerto Estable y con una altura de 2 a 3 pies y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de navegación. Y es que estamos registrando también vientos de componente este, una velocidad de 23 kilómetros por hora. En cuanto a la presión, valores un poquito arriba y con 1.015 milibares. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 7 minutos y puesta de sol 20 horas con 5 minutos. Veamos la siguiente imagen para comentarle todo en materia de territorio nacional. ¿Qué está pasando por este lado? Ya pareció quien se olvidó de nosotros el día de ayer, ese sistema de alta presión que no nos salvó de lluvias el día de ayer cuando era que nos esperaban. Entonces, bueno, beneficiaron para todos los cultivos, a veces es necesario para el equilibrio del sistema, eso es completamente normal, entonces ya apareció, está todavía en el Golfo de México, esta alta presión que vemos aquí y beneficia con termómetros bastante cálidos y empieza a disminuir las probabilidades de precipitación a lo largo del noreste y vertiente oriental. Por este mismo lado tenemos dos canales de baja presión, así como el día de ayer, y son en total tres a lo largo de la República Mexicana, pero por este lado tenemos uno a lo largo de la península de Yucatán, esa línea punteada que vemos ahí, y otro que alcanza parte de Centroamérica y parte de Chiapas, hasta puedo decirle que parte de Oaxaca también. Esos dos canales de baja presión, de una manera muy general, van a generar nublados, condiciones también de algunos nublados parciales, en menor proporción en algunas zonas de estas entidades, pero a fin de cuentas nublados parciales incrementan las probabilidades de precipitación y también tormentas eléctricas a lo largo de Campeche, Yucatán y en Quintana Roo son de una forma más aislada, pero también pueden registrar algunas precipitaciones. Hacia este lado tenemos el tercer canal de baja presión, extendiéndose a lo largo del noroeste, occidente y extendiendo efectos hasta el centro y casi, casi sureste de territorio nacional. Esto con el ingreso de humedad que tenemos de parte del Pacífico al interior de la República Mexicana, genera precipitaciones, chubascos, actividad eléctrica, viento, granizo. Granizo a lo largo de Occidente, centro y en algunas partes del sureste, porque tenemos también la onda tropical número 27, en donde, si usted me lo pregunta, frente a Oaxaca, en la costa del Pacífico, a lo cual asociamos una zona de inestabilidad que en este momento ya tiene un 30% de probabilidad para desarrollarse ciclónicamente y es toda esta nubosidad que vemos aquí, que ahorita va a aparecer en nuestra imagen de satélite, se ubica exactamente a 600 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero y se desplaza hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Tiene un 30%, insisto, de probabilidad para desarrollarse ciclónicamente. El día de ayer tenía 10, vaya que ya adquirió algo más de organización, todavía es un sistema abierto, entonces, por lo cual, solamente que nos queda tenerlo en estrecha vigilancia. Y va a repercutir con lluvias bastante importantes a lo largo de la vertiente occidental y también porción sureste. De este mismo lado, también sigue el evento de mar de fondo a lo largo de la costa de Oaxaca y de Chiapas. No se ha prolongado como se esperaba, yo se lo había comentado el día de ayer, hasta Jalisco, sino que ya en estas próximas horas espera que sí alcance una altura ya el oleaje de 3 metros y extendiendo efectos hasta la costa de Michoacán. Entonces, todavía a lo largo del Pacífico Central y Pacífico Sur se van a ver afectados con mar de fondo y a lo largo de estas entidades, precipitaciones, viento y potencial de granizo. Hasta aquí la primera parte de la información, los espero con más detalles en la segunda sección del pronóstico del tiempo y me despido agradeciendo a mi gentil patrocinio, como cada noche usted ya lo sabe, que si quiere ver SEIM, todo lo encuentra en un Ami Boutique. Gracias. Amigos de Punto de Vista, seguimos con más información y detalles para estos próximos tres días, alcanzando valores máximos que van de los 34 a los 35 grados centígrados y como valores mínimos de los 25 a los 26 grados centígrados. Condiciones de que tendremos todavía para el día de mañana, algunos nublados parciales muy temprano y ya después la presencia del sol. De la misma manera para el día viernes, cielo mayormente soleado, sábado repetimos patrón, nublados parciales muy temprano y luego ya se queda el sol a lo largo de la tarde en el puerto de Tampico. Probabilidad de lluvia que tenemos un 30% para este jueves, viernes 10% y sábado 55%. Si vemos la siguiente imagen, puedo hacerle la pregunta, ¿usted observó el cielo el día de hoy? En un panorama un tanto despejado, algunas nubes de tipo cirrostratos, lo cual nos sigue diciendo que el termómetro va a seguir subiendo. Entonces ya saben, manténgase bien hidratado y evite la sobreexposición al sol. Esto ha sido otro en el pronóstico del tiempo que pasé. Una excelente noche, mi nombre es Dejanir Alvarado y para mí fue un placer haberle informado. Gracias. Dejanir Alvarado